...defensor de la violación de derechos humanos. Yo, por supuesto, no nunca he justificado un asesinato, una, como le llaman algunos, ejecución extrajudicial. Evidentemente no lo hago. No puedo nunca justificarlo. Como tampoco justifico ningún asesinato, como los jueces no deben justificar un asesinato, pero cuando juzgan un asesinato, por ejemplo, pasional, consideran, no solo en esos casos, pero también en esos casos, consideran que pueden haber atenuantes. Y al considerar los atenuantes, la justicia tiene que ser cuidadosa para no castigar a alguien más allá de lo que la justicia, no solo la ley, estima conveniente. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque a pesar de que no justifico de ninguna manera ningún asesinato, ni ejecución extrajudicial, ni tortura, ni abuso, por supuesto. Sin embargo, ahora sí, considero que Perú, yo por lo menos, envidio la posición de las autoridades norteamericanas respecto de los soldados americanos que han cometido excesos. Y concretamente, por ejemplo, el señor Barack Obama, el presidente, ha dicho que después del 11 de septiembre torturamos a reconocido, que se torturaron a algunas personas. Admitió que oficiales estadounidenses torturaron a algunas personas luego de los ataques del 11 de septiembre, pero urgió a no juzgarlos con dureza, porque dijo, la gente no sabía, ni sabría, si habría más ataques inminentes, y había mucha presión sobre nuestros cuerpos policiales y nuestros equipos de seguridad, que intentaban manejar la situación y calmar el ánimo de la gente. Es importante que no seamos demasiado moralizantes retrospectivamente sobre el duro trabajo que estas personas tuvieron. Y muchas de estas personas estaban trabajando mucho y bajo una enorme presión, y son verdaderos patriotas. Dicho esto, hicimos cosas equivocadas, y eso es lo que refleja el informe. Fíjense, el presidente de la República, pidiéndole a lo que no se juzgue excesivamente y menos retrospectivamente a las personas acusadas de violación de derechos humanos, en este caso concreto, por torturas. Bueno, pensemos la presión que tenían también nuestros soldados y nuestros policías en los años de la lucha contra el terrorismo, para que no juzguemos fácilmente y mucho menos retrospectivamente. Sí. Y sin olvidar que el mejor terrorista es el terrorista muerto, ¿no? A ver, el candidato de fuerza...